Hola, hola mis chulas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Mujer de Hoy, hoy, hoy. Y me siento muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes en nuestro canal y con nuestra comunidad. Muchísimas gracias siempre por acompañarme. Si tú eres nuevo o nueva por acá, te invito a que veas el contenido de este canal que se llama Mujer de Hoy. Y mi nombre es Rosy. Si te gusta, me apoyas con tu suscripción, dedito arriba, dedito abajo, sugerencia o comentario. Mis chulas, en este canal todo suma. Okidoki. Pues bueno, mis chicas de hoy, tururú, tururú. Ya leyeron en el título que en esta ocasión pues les traigo algunas compritas que hice en la tienda Walmart y en Bulbor. Son poquitas, pero bonitas. Y ustedes ya saben, para que este video empiece, es necesario que ustedes me acompañen a decir... ¿Que qué? ¿Que qué? ¡Que empiece la fiesta! ¡Uh! Clarines que sí. Y bueno, vamos a empezar la fiesta. Vamos a empezar porque fíjense que me sorprendí mucho. Fui a Walmart y encontré estos productos de la marca Cosmetic Lab. Ya saben, esa marca que saca maquillaje, que saca barniz de uñas. Y hoy por hoy me encontré con la sorpresa que tenía esta agua micelar. Miren nada más, se ve así súper transparente. La verdad es que me pareció atractiva. El hecho de que sea tan, tan púlcre y tan transparente me llamó la atención. Va a ser la primera vez que la esté utilizando. Claro que en cuanto me termine, la que ahora mismo está en uso, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces dije, bueno, a ver, vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, estoy por probar este nuevo producto de la marca Cosmetic Lab, agua micelar. Así es que recuerden, estas tienen micelitas que nos ayudan a mantener, pues, limpia la piel. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a darle su oportunidad. Porque en cuestión de barnices no me parece tan mal, ni siquiera en precio. Su calidad es buena. Realmente los costos de estas marcas son muy, muy accesibles. Y algo que me tiene también gratamente sorprendida, esto que me regalaron hace un tiempo, creo que se los dije. No tienen ni idea lo buenos que me salieron. Dice que son brillitos o algo así, pero la verdad es que tienen una fijación para mi tipo de piel en mis labios increíble. Y también es de la misma marca, ¿ok? Cosmetic Lab. Bueno, pues, resulta que de esta agüita micelar también existía este desmaquillante bifásico. Siendo bifásico, en su mayoría este tipo de desmaquillantes tienden mucho a ayudarte cuando el maquillaje es demasiado, demasiado potente. Ya saben, esos que dicen que te duran 48,000 horas, que son contra el agua, todo ese tipo de publicidad que vemos en cuestión de productos que son súper duraderos. Que estoy segura que cuanto más te dure un producto en tu carita, más dañino es. Y eso no quiere decir que yo no los utilice, pero verdades son verdades y ustedes lo saben. Pero bueno, resulta que estaba también de la misma marca Cosmetic Lab. Este desmaquillante bifásico, lo cual quiere decir que tiene micelas y tiene aceitito. Y esto es justamente lo que hace que tu maquillaje se retire sin tanta presión a tu piel, pues, sin que la mayugues tanto, ¿ok? Entonces, bueno, también le vamos a dar su oportunidad. Tenemos este kit de agua micelar y este desmaquillante bifásico. Por supuesto que se los voy a estar aquí compartiendo los resultados, ¿ok? Bueno, pues, resulta que también ahí en Walmart me compré este ácido hialurónico, serum boste de la marca Pons. Aquí está la marquita. Saben ustedes que lo que es Pons para mí se lleva excelente conmigo. La crema con etiquetita azul es de lo mejor que yo he utilizado para mi piel. Si consideramos que estoy por cumplir en este 5 de septiembre, 59 años, mi piel, ustedes la conocen, no tiene manchas, no está seca. Realmente tengo muy poca grasa. Eso me resulta en esta época de calorcito, algún lugar que voy a la playa. Pero en general tengo una piel de verdad muy, muy sana. Y sí, debo de ser honesta, siempre les he dicho que somos lo que comemos. Entonces, el humectar nuestra piel viene desde adentro, tomar mucha agüita para que nos hidratemos. Si nosotros aprendemos a tomar o nos acostumbramos a tomar dos litros al día de agua, tu piel siempre, siempre va a estar hidratada y además va a ser humectada. Por lo cual siempre vas a tener una apariencia, pues, fresca de tu piel. Más allá de la edad, porque inevitablemente, pues, vienen nuestras arrugas. Miren, por ejemplo, yo que soy muy expresiva, con mucha dignidad y mucho orgullo, porque cada arruguita, obviamente, que es el autógrafo de toda la experiencia que tengo en la vida terrenal. Claro que sí. Bueno, entonces, el tema es que dice que contiene ácido hialurónico, que es de la Pons, que es un hidraactil. Ya saben que yo estoy media ceguita, entonces tengo que retirarlo tres metros para poder leerles. Y que es un serum buster y todo el asunto. No me voy a quedar con las ganas de probarlo en cuanto me termine todo lo que tengo de Revlon. Porque saben, no tienen, bueno, sí, quizá ya tengo algunos meses que les mostré algunas compras que hice en Bulbor, creo también, o Walmart, no recuerdo, de algunos serums de la marca de L'Oreal, que la verdad me parecen fantásticos. Conocen, si tú ya tienes tiempo viendo mis videos, sabes perfectamente que yo soy muy escéptica. Yo no creo en muchos de los productos, en muchas de las leyendas que traen los productos. Los productos, honestamente, pero vuelvo y repito, no por eso no utilizo. O sea, sí tengo límites con algunas marcas o marcas de dudosa procedencia, pero pues todo esto nos da así como una ayudadita. Ya saben, ¿saben qué pienso? Que todo este tipo de productos es como cuando llevas a lustrar tu zapato. Tu zapato no se va a hacer más nuevo, pero como le estás dando mantenimiento, seguramente va a lucir más bonito. Y eso es lo que yo considero que son todo, todo el tipo de producto, llámese para tu rostro como para tu cuerpo. Mis chulas, un millón de veces les he dicho, somos lo que comemos, somos lo que comemos. Okidoki, bueno, bueno, ya. Entonces, bueno, lo compré. Ya saben, no les doy los precios porque si no se me olvida, donde quiera dejo tickets. Pero realmente no son productos carísimos de París y me parecen que son muy prácticos. Ahí mismo compré esta cremita que también es hidroactil y es el complemento, uish, es el complemento pues de este serum. Vean, son de la gama azulita. Ahora, ¿qué pasa? No es la primera vez que yo utilizo esta crema. Ahora, en alguno de productos terminados, vean, les presenté este botecito, solamente que lo quise guardar porque de repente lo utilizo para rellenar y pues llevar a mis actividades deportivas y todo el asunto. Entonces, bueno, la prueba más evidente es que no va a ser la primera vez que lo utilizo y sí me termino los productos. Entonces, como yo se los dije y se los repito, para mí Pons es una marca, vean, también tiene el tono azulón, así, súper padre. Y bueno, también, ahora sí que estos productos que les estoy mostrando son como para vaca flaca porque hoy por hoy pues estoy utilizando varios productos. Vamos a ver la presentación de este serum. Vamos a ver, para no quedarnos con la duda, porque este sí va a ser la primera vez, honestamente, que yo lo utilizo, no así la crema, ¿ok? Bueno, pues viene bien envasado y miren, viene así. Este no tiene un tono azul tan fuerte como la crema, pero ligeramente sí, se ve muy, muy poquito, así como un subtono azul. No sé si sean por las luces, la verdad, pero bueno, así está y lo vamos a utilizar, mis chulas. Este sí va a ser la primera vez. Si no me funciona o algo, no pasa nada porque, como les repito, no son productos, la verdad, caros. Y regularmente les recomiendo que cuando ustedes quieran comprar este tipo de artículos, vayan a las tiendas Bulbor porque ahí siempre o regularmente tienen hasta el 30% de descuento. Al menos en los Bulbor de la ciudad de Cuernavaca, porque en mi rancho, ya saben, no hay nada de ello, nada, nada. Hablando de Bulbor, pues, ¡tarán! Que si me compro la Pons en azul, pues que voy corriendito y que me lo compro en amarillo. Claro que no, mis chulas, solamente que fue compras de quincena, me tocó comprar shampoo de asombrante, pasta, cepillos de dientes y todo eso. Entonces, pensé, a ver, mujer de hoy, Rosy, si tú ya lo tienes en un color, ahora prueba el otro color. Dije, bueno, me voy a dar la oportunidad. Además de que estaban, estos sí estaban con el 30%, también es Pons. Déjenme ver si encuentro por acá los, aquí están los lentes. Bueno, este producto dice que contiene vitamina C, que es un cero booster y que es un tono uniforme, que penetra 10 capas de piel. Para empezar, nosotros no tenemos 10 capas de piel. Así es que esto es una mentira total. Y bueno, pues dice que contiene vitamina C, no me voy a detener a leer mucho porque tengo el conocimiento de que todo lo que tiene ácido debes de cuidarte con el sol. Todo lo que es vitamina C debes de cuidarte, de lo contrario, pues su piel tiende a mancharse, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál maravilla? No sé ni lo que prometa, pero dije, pues vamos a darle uso, no me voy a quedar con la curiosidad. Y luego, ¿qué les voy a decir a mis chulas? Me dijo mi vecina que esto funciona. Me dijo, no, claro que no. Vamos a experimentar con nuestra piel. Vean, está bien bonito. El envase es amarillo. Está nublado un poco, ¿saben? Se ve, creo que la luz no nos está haciendo mucha justicia, pero no importa. Está mono, es totalmente idéntico, solamente cambia la etiqueta, el color y demás. Y pues bueno, vamos a darle una oportunidad a este serum con vitamina C, que son muy necesarios para cuando tú te maquillas o estás en tu casita. Fíjense que yo soy, yo no crean ustedes que yo tengo, ¿cómo les llaman ahora? Que mi skin care del día, de la noche. No, yo soy flojita, ¿eh? Yo nada de que en la noche me lavo, me embarrusco, me quito, me pongo y en el día me vuelvo a lavar. No, mis chulas, yo no soy así. Pero siempre me pongo mi cremita. Soy un tanto flojita en esas cuestiones para decirles mi rutina. Ya saben. ¿Han visto esos videos de lo que como en un día? Bueno, nada más les falta poner lo que como en un día para grabarles. Mi rutina de skin care de día, mi rutina de skin care de noche. Ay, no, la verdad es que yo no hago eso. Porque vuelvo y repito, soy flojis. Para mí, el hecho de dormir bien, tomar mucha agua, ejercitarme y lo menos de alcohol, mírenme a mis 59 años. No tengo manchas en la cara, no tengo manchas en el cuerpo, más que las naturalitas pues del sol, que se marca la camiseta cuando uno va manejando, ya saben. Yo no, no, la verdad es que me baño, me pongo mi cremita, dependiendo el clima, eso sí. Si hace frío, me pongo algo muy grasosito. Si hace como ahorita calor, un gelcito y suficiente. Pero mi agua, nadie me la quita. Bueno, ya, ya bla, 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 y esta perica nunca se calla. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo me compré este? Dije, necesito su dúo. Pero, cielos, que no estaba el dúo. Entonces, dije, ay, no, pues me voy a gastar el dinero. Y la verdad, les voy a decir también, si yo regresara a Walmart, seguramente ya no me la iba a comprar. Yo me conozco. Que yo dijera, ay, bueno, la siguiente quincena, no. Tiene que ser al momento o nada. Entonces, bueno, vi una gran oportunidad de la marca Garnier en su línea Sensitive. También una cremita con vitamina C. Vean, aquí está. Solo que esto es Garnier. Es Garnier en la línea Sensitive. Y, bueno, dice que también tiene vitamina C. Y a ver, ¿qué nos promete? Pues, bueno, dice que es anti manchas. Como les digo, soy escéptica, pero sí lo sé. Que los productos que llevan vitamina C, obviamente, pues, tienden a quitarte, ayudarte. O te manchan. Una de las dos cosas. O te borra, o te mancha si tú no te cuidas. Si tú te pones este tipo de productos y te expones al sol, cuidado, mucho cuidado porque puede ser contraproducente. Pues, dice que es una crema hidratante de tono uniforme que anti manchas en siete días. O sea, claro que no es verdad. Yo no creo en nada de esto. Pero sí creo que era necesario tener el dúo. Eso sí. Porque ahora que ya les estoy grabando este videíto de maquillaje, pues, quiero hacer un maquillaje desde cero. Pero, ¿cómo me preparo la piel? Bueno, ahí sí no les miento. Sí me pongo cremita. La verdad es que yo antes no me ponía serum. Hoy por hoy lo veo así como una nueva oportunidad, pero no una obligación. Yo creo que una buena crema antes de maquillarte y tu bloqueador es más que suficiente. Eso creo yo. Pero, bueno, las opiniones siempre cuentan. Porque cada ser humano somos diferentes. Bueno, pues, entonces compré su dúo así y, por supuesto, que lo vamos a probar ahora que no haya sol, que sea un día nublado, que está por empezar la temporada de lluvias, para no exponernos, ¿ok? Bueno, pues, en Bulbor andaba yo, que si aquí, que si allá, que no, y no voy a comprar, que Rosy ya ahorra tu dinero. Pero hay gustos inevitables. De verdad, o sea, yo voy a terapia y todavía no domino esas enormes ganas de comprar. Y, pues, resulta que miren lo que me compré. Tengo este perfume de la marca Toast. Ahora no lo tengo aquí. De repente, si ven que falta alguno, es porque lo bajo a mi cuarto y es el que ando utilizando. Si mal no recuerdo, ahorita estoy utilizando uno de Michael Kors. El de Michael Kors, ese es el que estoy utilizando. Bueno, pues, este Baby Toast, yo lo tengo, pero resulta, mis chulas, que se le descompuso el atomizador hace mucho tiempo. Sin embargo, obviamente que busqué la manera de solucionarlo, porque no lo iba a dejar así. A mí me duran mucho los perfumes, ¿saben? Este tipo de perfume yo no lo utilizo para hacer ejercicio. Yo utilizo los, ¿cómo se llaman? Los Body Wash. Algo así. No, Body Wash son los con los que nos bañamos. Bueno, ese que te pones así en la piel ya limpia. Eso es lo que yo utilizo para el ejercicio. Mi desodorantito, que por aquí tengo uno, por cierto. Entonces, me duran mucho. Pero este aroma me fascina. Me fascina. Sí, de verdad. Créanme que tengo varios perfumitos de Toast. De hecho, el nuevo también, el rosa no está aquí. Es el nuevo. Lo estoy usando y anda por ahí abajo. El que, es que si ustedes tienen la oportunidad de olerlo en alguna tienda de Toast o en Sambor's o en Sam's o en Costco, lo, de verdad, huélanlo. Si a ti no te gusta el aroma mitotero y te gusta así bien suave como algunos de Coco Chanel, este te lo recomiendo muchísimo. Quizá porque yo soy negra me fijan bastante los perfumes, el agua de tocador. Yo no tengo ningún problema. Entonces, ¿saben qué? Lo vi así, solo y arrumbado. Dije, me lo llevo. Claro que sí. Porque aquí, Bulbor, en la ciudad de Cuernavaca, trae esto. Este, vende perfumes, ¿saben? Y a veces los tiene a buen precio. Entonces, lo vi como una gran oportunidad. Dije, porque si no, me gasto mis peluchedólares. Y cuando yo lo quiera volver a comprar, para entonces, ya subió. Y bueno, pues es por eso que yo me compré este Baby Toast. Súper recomendado. Como les digo, ya tengo algunos de Toast. Y bueno, este, la verdad es que me fascina y estoy segura que a ustedes les va a encantar. Estas no creo haberlas comprado en Bulbor, pero bueno, están en la misma bolsa. Me compré, a ver qué marcas son. No, no son ni de Walmart. Pero bueno, no importa. Por algo están acá. Miren, compré estos tres pares de tines. Ya saben, uno que se va a caminar o que sales a caminar de compras o vas al mercadito o andas en tu casa. Nada más higiénico que ponerte tus tenis siempre con tines. Así es que, bueno, esto es muy, muy sano. Esto, de verdad, siempre que se pongan tenis así, sean los Converse con vestido, pónganse tines. Esto habla mucho de la higiene. Están aquí decolados y, pues bueno, ya los vamos a sacar para que yo me los pueda estrenar. ¿Verdad que sí? Pero, pues bueno, mis chulas de hoy, tururú, tururú. Hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este minuto. No olviden que tenemos una cita a las nueve de la mañana en un próximo video. Besitos. Bye, bye. Adiós.